¡Suscríbete al canal! La Mega va a ser para Tiranitar Ahí creo que no debe haber ninguna duda Mega Tiranitar debe Tener su momento de gloria Vale Si a Tiranitar le ponemos esto, a Charizard Le vamos a poner, por ejemplo, el Pues el carbón, ¿no? Debe estar por aquí Debo tener un carbón por aquí Vale, carbón para Charizard Mega Tiranitar listo Y yo creo que con el que vamos a Abrir el combate es con Weavile Agatha, ¿qué tiene Agatha? Pues en los juegos originales tiene a Gengar Tiene a Wythin y tiene a Arbok Creo que no han tenido nadie más, ¿no? Wythin, Arbok, un par de Gengars Y creo que... Creo que no lo estoy dejando a nadie ¿Aquí qué va a tener? Pues no lo sé, no lo sé No tengo ni idea de lo que va a tener Pero yo creo que Weavile es una buena elección Porque es un poco muy bueno ataque físico Y tiene muchísima velocidad, supongo, más rapidísimo Es decir, que a una hostia le voy a pegar al que me sale Luego, para acompañar Todo X tiene bola sombra Tiranitar tiene triturar O siniestro Tiene la mega evolución también Luego Snorlax también tiene triturar Y el Charizard Charizard es Charizard Para pegar tres lanzallamas ahí a topo de potencia Puede hacerlo En esas estamos En esas estamos Yo creo que Weavile es la mejor Iniciar al metro de Weavile Es la mejor opción para Iniciar el corte Mira, Turita ¿Sabes acaso dónde te estás metiendo? Estás a punto de enfrentarte a todo el poder de un Espíritu Que ha acumulado décadas y décadas de grandes batallas ¿Sabéis? Yo no soy como ese viejo Kakaman Leog Que se pasa el día trasteando con su Pokérez A mí los Pokémon están para combatir No para coleccionar Necesito atención a las sabidurías que va a impartir Te da Agatha del alto mando Aspirante Tiene que los terceros alto mando Agatha Cinco votos Lleva a Trename a Gengar O sea, no todo A la tira o a la tira más Solo sé Grobat Grobat es el que abre combate Grobat Grobat le pega más a Cobart Lo hecho no es que le pegue a Koga Es que Koga cuando es alto mando tiene a Koga Pues bien Un poco rápido Y nos lo vamos a ventilar ¿Qué tipo huevo? ¡Madre mía! ¿A qué sí? Porro de ella Mis magios Sí Que mis magios se saben Esta no... Esta no me la he esperado Voy a cambiar los Lorlax Porque no estoy seguro de si lo iba a matar de un... Un tajo frío Aquí le vamos a tirar un Triturar Lo bueno de tener es Lorlax Es un banque especial Lo podemos sacar en este tipo de situaciones Va a aguantar un golpe Va a aguantar dos golpes Acaba de perder un turno para la parqueación Porque no lo mando Coluz Coluz Supongo que Golurk me va a hacer Terrellón Supongo que Golurk me va a hacer Terrellón No voy a controlar el... No voy a controlar el... Vale Vale, buen predictor Y ahora voy a los hombres Y ahora voy a los hombres De uno no, pero de dos si lo hago De dos lo mato, ¿qué me hace? Y los hombres Bueno, me ha pegado... No me ha pegado como la hostia Cambio ¿Este cambio? No creo que este cambio le haya salido muy rentable No creo que el Charter no te ganaba, ¿no? ¿Cambio? ¿Están de lo bien más rápido? Probablemente Ah, no Eso es más rápido Nosotros Vale Iba a cambiar, eh Iba a cambiar Pero... No, no Hemos tirado para adelante Porque creo que... No me mataba Aunque me hubiese golpeado antes Vale, eso me ha arrepiado Pero... Uff Vale 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 Buena lección todo de X, eh Buena lección todo de X Venga Estamos haciendo la de mantener el Pokémon Así que no va a irme Uh, 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 uh Me han venido los fantasmas Estás a punto de ver uno aterrador Venga, no sé si va a ser la Mega O si va a ser el Gigamax Sea lo que sea Conserva los tipos Y probablemente me va a hacer algo de tipo veneno Lo más probable es que me haga algo de tipo veneno Es un momento de cambiar la tiranita Creo que sí Es un momento de cambiar la tiranita Porque si me hace algo veneno Es un momento confundido Roca resiste veneno Resistimos veneno No me veneno Y ahora Triturar Rega tiranitar Y triturar Venga, no me he tomado Venga, no me he tomado Venga, no me he tomado Vale, insiste con la bomba la onda No tiene nada para hacer veneno Triturar Y al carrer Claro que sí, tiranitar Claro que sí, tiranitar Ahí está Grande Gran tiranitar Jojojo Veo que tengo ante mí a alguien muy capaz Puedo retirarme con tranquilidad Has ganado y ya no tengo nada más que enseñarte Ahora entiendo de verdad que vio en ti esa vez la historia Hace saber que este era mi último combate en la Liga Pokémon Ya que tengo pensado jubilarme y cederle el testigo a otra joven promesa como tú Bueno, se lo cedes a Karen Karen es joven promesa No sé Gracias por esta última lección, rojo Te deseo suerte en tu siguiente combate Y será mucho más duro que esto Muy bien Pues hemos vencido a Agatha Bastante cómodos, eh Bastante cómodos Curarán victoria aspirante Déjame curar a tu equipo Pokémon, por favor Desciso a la Liga Pokémon, continúa Vale Lance Lance Dragones Y voladores principalmente Creo que vamos a mantener la Mega Piedra en Tiranita Porque ese tipo roca contra los voladores Va a ser muy útil Y luego para abrir combate A mí me quiere sonar que este señor Downer te abre con Aerobacter A mí me quiere sonar que me va a abrir con Aerobacter OX va a ser importante, tipo ADA Tarifa tiene un ataque de tipo Dragón, también a Faros Ninguno de ellos va a ganar de tipo Dragón porque no llevan las Mega Piedras Luego es Norlax Pues Eso es Norlax y puede combatir contra todos ¿Con quién abrir? Weavile no creo que Si, 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 si A ver, si sale Aerodáctil No creo que Weavile sea la mejoración Tiranita Tiranita ya desde el principio del combate Todo X que puede un poco con todo Es que estoy casi convencido de que no va a sacar Aerodáctil Si le saca Aerodáctil Me va a hacer una Tiranita No voy a poder cambiar a Anfaros Que se va a llevar una hostia Y luego Anfaros podría con Aerodáctil Voy a abrir con Anfaros Voy a abrir con Anfaros Voy a abrir con Anfaros porque estoy casi convencido de que es Aerodáctil Aunque luego también puede ser que tenga el Gyarados El Gyarados Bueno, el Gyarados más o menos yo creo que con Weavile Tiranita me lo podría quitar No sé Sí Vale, voy pensando que tiene Aerodáctil de primera Si no tiene Aerodáctil de primera Si tiene a un Gyarados o tiene a un Agonair o algo así Pues ya veremos Ojo Yo creo que estamos bien Vale, yo creo que es buena elección Hace tiempo que no he guardado un combate con tanto hínco, aspirante rojo Ya me demostraste muchas cosas contra el Team Rocket Pero es el momento de abandonar las medias tintas Luego ya te habrás familiarizado con los Jocodontipodragón Criaturas formidables Casi detalladas En las manos adecuadas prácticamente no tienen puntos edibles Son casi invencibles Bien ¿Sabéis a qué vas a aprender? Yo, Lance El último de los miembros del alto mando Pondré fin a tu paso por la liga Pokémon Inténtalo, Lance Último alto mando, chicos El Doma Dragones Que realmente es Doma Voladores Lance Aquí quiero dar cien, hostias Aquí viene con dragones, de verdad Axolos ¿Tendrá terremoto? No sé si tenía terremoto Pero a la garra dragón no le ha valido para nada Brillo mal Muy amotiva Ostias Vale, no me he envenenado Es lo más positivo que podemos sacar No me he envenenado Lo más positivo que podemos sacar Vale Pero tengo que ir ya, cuidado Si hago un Anfaros contra Anfaros No tengo ningún ataque así para hacerle mucho daño Pero... Me va a hacer algo de tipo electrico que estoy seguro Tiene un Mega Amparos Es que esto es lo que yo estaba viendo hoy Digo, a ver, Amparos no es... Sí, sí ¿Qué es lo bueno de este duelo de Anfaros? Que el soy yo de Dragón y el mío no Yo puedo hacerle ataques super eficaces Y él dudo que tenga nada del tipo de vida Se va rápido Me ha gastado la Mega ya, eh Al segundo, no veo Vale, ya está muerto Vale, me cambias a Kindra Pero esto te va a servir y a poco Ufff, ¿soy más rápido? No ¿Cuál sería el cambio aquí? ¿Cuál es el cambio aquí? No grabes a la rápida de Anfaros Mira El Kindra está casi muerto Pero no está muerto Y si es más rápido me va a matar Y si es más rápido me va a matar Y la pregunta es ¿Qué me va a hacer? Si me ha sacado el tipo de dragón Si le hago el predict de esa cara a todo X Me la saco Pero claro, si lo hace un ataque de tipo de agua No creo que te lo quise aguantar A mí el Kindra me huela que me va a hacer un enfado A mí me huela que me va a soltar un enfado La de sacar a Snorlax y comerme los golpes La de sacar a Snorlax 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 Yo no sé si estaba intentando Matarme al todo X No me extrañaría Vale, aquí le vamos a soltar un golpe en cuerpo No va a tener nada para matarme Me queda toda la vida No tiene nada para matarme No va a matar Indra Indra afuera ¿Quién viene? Hay Drake Este sí tiene mal a matar La cosa es que no sé qué va a hacer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquí podría sacar yo aquí al combatir Charizard Pensemos, ¿qué voy a hacer? Algo de tipo dragón Si me hace algo de tipo dragón Charizard, bueno Va a comer a Neutron Se va a llevar una muy buena hostia Si me hace algo de tipo siniestro Charizard no va a aguantar bien Vamos con Tinal Tinali le va a aguantar bien Cualquier golpe que haga Si es un ataque de tipo siniestro Vale, vale Lo vamos a aguantar mejor todavía Tinali 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 Vamos a hacer la Mega No tengo nada super eficaz para hacer Vamos a hacer fuerza Iba a decir vamos a hacer fuerza Fuerza de bajar la defensa Le vamos a hacer un cabezallero Le vamos a hacer un cabezallero ¿Ese es el cero de un sombrío? ¿Por qué? ¿Ese es el cero de un sombrío? ¿En serio? El cero de un sombrío ¿Ese es el cero de un sombrío? Pues un turno más y está muerto Pues ahora Mira lo es Vale, lo aguantamos muy bien Mira ahorita es la hostia Dragon Lo primero es que no vamos a cambiar Lo segundo Voy a mirar las estadísticas Que parece que mantiene la misma habilidad 331 atañas Era por saberlo ¿Vendrá agua cola? ¿Vendrá agua cola? ¿Vendrá agua cola? Más rápido es seguro Más rápido es seguro Tendrá agua cola R1 Vale, vale Hemos salvado a Tiranitar Y no solo hemos salvado a Tiranitar Sino que Weevae Le va a meter un puño de hielo Por cuatro que lo va a matar Lo mata Lo mata No puede aguantar Estamos ahí, eh Estamos ahí, eh Buen combate Lo acabado ¿Qué le queda? Quedan faros ¿Ese es el último? ¿Veis que esos burdos ataques Me llenan las escamas de mis dragones? Les aplastaremos O creo yo no O creo yo que no Puño de hielo Weevae Y al carrer Los dragones, eh Y al carrer Los dragones Esta vez Un dragón Este land Si es doma dragones Pero Es un drama Es un doma dragón, eh Se ha ido al carrer Señoras y señores Tienes un destino dorado En la cima De los entrenadores Aspirante Y nadie te haga pensar Lo contrario Buena victoria, tío Buena victoria, tío Buen combate hemos hecho, eh Buen combate hemos jugado, tío No puedo creer que haya logrado Derrotar a mis temibles dragones Sin duda Tu maestría es digna de alabanzas Convertido en el campeón de canto Es decir El entrenador más fuerte De toda la región Pues eso es lo que diría Si no fuera porque ha ocurrido Una curiosa eventualidad Verás Este año sois todos los aspirantes Que habéis logrado derrotar A los cuatro miembros del alto monte Por parte de ti Que también lo ha logrado hace unas horas Es azul Esto no suele ser habitual Pero ahora tendréis que enfrentaros Entre vosotros para decidir Quien se lleva el legítimo título de campeón Oye, no queremos perdernos eso Por nada del mundo No tenéis equipado ya Vuestra jornada laboral ha terminado ¿Y perdernos el que puede ser El combate poco de una década? Eso ni soñar ¿Eh? Somos miembros del alto monte Pero también somos entrenadores apasionados Esto no es nada profesional No se nos permite estar de espectadores Estorbando la pista de combate Deja de ser tan correcto Que no va a pasar nada Llevar todo el día Esa capa te está empezando A afectar demasiado La comisión de la licopokemon Nos va a cantar a las 40 Pero yo no me hago responsable Venga vamos Tú también rojo Pisas a baldosa teletransportador Y llegarás al lugar Del enfrentamiento final contra azul En el siguiente episodio Chicos La final En el siguiente episodio De Pokémon EJ Adiós Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!